Bueno chicos tengo una buena noticia, el vídeo votado por todos ustedes, el próximo vídeo es el de la trampa eléctrica A continuación vamos a ver de qué trata este otro nuevo tutorial, creo que tengo unas modificaciones importantes que os puede gustar sobre la pequeña máquina de poda, vamos a ver el vídeo. Quiero presentaros unas mejoras que hemos realizado en la máquina que ya viste en el vídeo anterior su fabricación, pues en primer lugar hemos tenido en cuenta proteger completamente lo que es la parte de la cadena metálica y como no, proteger también la parte de la cadena por debajo tal y como estáis viendo, os dais cuenta de esa manera evitamos que alguna pequeña rama pues pueda introducirse por la parte de la cadena de una forma muy sencilla, otra cosita que hemos tenido en cuenta que es muy importante es poner un pequeño tensor en la cadena como estáis viendo de una forma muy sencilla simplemente una pequeña pletina de aceite inoxidable la cual hemos adaptado la parte de la punta para poder poner un pequeño tornillo y una rueda así de sencillo fijaros la misma presión del mismo acero sirve de tensor a partir de ahí pues que hemos tenido en cuenta también pues la parte del interruptor en vez de tenerlo aquí en el lateral lo hemos adaptado justamente aquí a la mano es un pulsador interruptor que quiere decir eso pues simplemente compresiona un poco si soltamos se paga enseguida si lo dejamos presionado un momento se queda conectado justamente pues como un interruptor pues estas son las mejoras que hemos tenido en cuenta, vamos a ver un poquito más de cerca la parte del tensor teniendo en cuenta los comentarios que hay en el vídeo sobre el peligro de este disco comentaros que como la mayoría de las máquinas si se desconoce su uso pues el peligro aumenta ya tampoco se trata de exagerar tanto porque porque esta máquina en concreto no la sujetamos de aquí para trabajar con ella mantenemos la mano a una distancia entonces si el disco se agarra por lo que sea siempre podemos reaccionar echando la máquina hacia atrás pero aún así como la mayoría de la herramienta sabiendo la utilizar pues se evitan ciertos problemas porque si hablamos de peligrosidad vamos a tener en cuenta que realmente no se trata de una máquina para cortar grandes troncos simplemente para temas de pequeña poda porque digo esto porque para peligro tenemos una motosierra real la cual corta troncos ramas de gran envergadura con el riesgo que cuando si se partiera alguna vez la cadena si ésta se escapa la cadena tiene una cuchilla de corte esta cadena es de una mini moto no tiene cuchillas de corte y no vamos a comparar este disco con el disco de una motosierra y vamos a comparar un motor de 49 centímetros cúbicos con un pequeño motor de 24 voltios por lo tanto si hablamos de que la máquina es muy peligrosa para peligrosa tenemos ésta y en concreto ésta tiene el espadín chico imaginaros una que en vez de tener 40 centímetros tengo un espadín de 70 o de 80 y la hay hasta de un metro y pico el riesgo cómo se evita pues sabiendo lo que tenemos en las manos y esta máquina aunque parezca peligrosa si sabemos utilizarla y somos prudentes a la hora de utilizarla justamente pues evitaremos ciertos accidentes no se trata nada más que eso no de exagerar sobre que este disco es muy peligroso este disco es que el disco el disco es peligroso en manos inexpertas y el disco es peligroso utilizándolo malamente que puede dar un mordisco evidentemente pero esta máquina está hecha con la idea de que haya un margen de seguridad entre el disco y la persona que lo está utilizando no es como una pequeña radial utilizando la pulso con la mano en la radial pequeña si es peligroso pero si la radial la podemos adaptar a algún tipo de soporte como habéis visto en el canal de youtube pues ese riesgo desaparece casi totalmente y aquí en este caso pues como un riesgo pues no hay ninguno prácticamente ok chicos pues nada eso lo que quería compartir esta vez con vosotros las mejoras que estáis viendo se le pueden hacer en este ejemplo os voy a explicar unos detalles a tener en cuenta a la hora de cortar no se recomienda algún tipo o algún trozo de madera como éste en concreto de 5 centímetros por 3 primeramente que el grosor que hay aquí del disco que sobresale es inferior al grosor de la pieza que vamos a cortar por lo tanto nunca vamos a poder cortar la pieza completa es decir que este disco se utilizaría para piezas de grosor inferior luego cuando entramos con la máquina no entramos de frente si entramos de frente nos encontramos que nos da el mordisco hacia arriba tampoco entramos por aquí arriba siempre tenemos que entrar en dirección conforme va trabajando el diente es decir si va cortando en este movimiento nosotros seguimos ese mismo movimiento y sujetamos con firmeza la máquina podemos hacerlo poco a poco y vamos acariciando hacia atrás si os dais cuenta problema no hay ninguno podemos cortar directamente de delante hacia atrás de siempre con firmeza y en concreto pues tener en cuenta que no se traten de madera dura simplemente piezas como esta que estáis viendo de pino o cualquier madera similar pero nunca utilizar disco al entrar de frente y por la parte de arriba siempre por la parte de abajo y despacito que nos interesa cortar algún tipo de rama como esta fijaros que el grosor es mayor al del dedo y es una rama de olivo es decir que es una rama muy resistente los detalles que tendremos que tener en cuenta es que no podemos entrar de frente con la máquina nos pegaría un mordisco y por arriba menos o en este caso por la parte de arriba del disco o por la parte de abajo de la rama es decir que tenemos que entrar prácticamente con la zona esta que estáis viendo aquí y ahora vamos acariciando hacia atrás ¿qué quiere decir eso? podemos entrar un poquito en este ángulo os dais cuenta entramos por la parte de abajo y sujetamos en firme y vamos acariciando hacia atrás una vez entramos por la parte de arriba y vamos acariciando hacia atrás nos podemos permitir terminar de acariciar con el disco bajando pero nunca entrar de frente os dais cuenta esos son pequeños detalles a tener en cuenta chicos eso es todo sí no 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 sí no